Saludos a gente desde Urbambi, aquí obviamente les saluda Dembowia, tú sabes, mira, Anchor, la plataforma más sólida que está ahora mismo en podcast, soltó, o mejor dicho liberó, la parte donde tú puedes, además de que estás monetizando, puedes añadir música de Spotify a los podcasts. En mi caso, que yo soy cantante y demás, es bien beneficioso esto, porque más allá de llevar un público, o sea, de tener un público como podcaster, puedo ganar otro público para mi base de artistas y demás. Y este anuncio no solo lo hago para los que se dedican a hacer podcast, también lo hago para estos artistas que están llegando aquí a The Urban Beat, que vienen a las entrevistas y demás. Si tienen su música, si tienen su música, obviamente quizás en YouTube no la ponga, porque obviamente quiero ser franco, quiero ir monetizando, quiero ir ampliando esa gama. Pero en el formato podcast, directamente con Spotify y Anchor, porque ambos son la misma compañía, pues puedo añadir su música para que también se puedan beneficiar de la plataforma en todo su esplendor. Así que, nada, gracias a todos por estar aquí y los voy a dejar con el tema de este servidor, el color de tu piel, el cual está disponible en todas las plataformas digitales. Y ya tú sabes, Corillo, nos vamos y chequeamos, será hasta la próxima. ¡Uy! El color de tu piel, tus ojos color café, ese aroma que me envuelve, dime cómo tú puedes, quiero tenerte cerca de mí, y siempre cuidar de ti, escucha baby, solo te quiero a ti. Mala mía, porque canto, canto reggaetón, solo quiero ser el guardián de tu corazón, escalar tu balcón y componerte una canción de amor. Tú eres mi rayo de sol, ilumina mis días, ya lo diría, que yo de ti me enamoraría, vena mía. El color de tu piel, tus ojos color café, ese aroma que me envuelve, dime cómo tú puedes, cómo tú puedes amante el sentimiento, si ambos sabemos lo que estamos sintiendo, no te dejes llevar por lo que te estás diciendo, sin el mundo nadie es perfecto, solo mi defecto es cantar, cantar, solo cantar por ti, mi amor, cantar. Solo por ti, el color de tu piel, tus ojos color café, ese aroma que me envuelve, dime cómo tú puedes, quiero tenerte cerca de mí, y siempre cuidar de ti, escucha baby, solo te quiero a ti. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Ese aroma que me envuelve Dime cómo tú puedes salir Quiero tenerte cerca de mí Y siempre cuidar de ti Escucha baby, solo te quiero a ti Mala mía, ¿por qué canto reggaetón? Solo quiero ser igual de tu corazón Descala tu barco Y componerte una canción de amor Mala mía por estar en este ambiente de la música urbana Pero sabes, aún aquí puedo demostrarte que te puedo enamorar Que no importa lo que cante, solo quiero que lo haga con amor, baby Mala mía por cantar reggaetón Solo quiero cuidarte y siempre velar de ti Es cierto, soy un rapero y tus padres dicen que mereces a alguien que yo Pero en el amor solo manda el corazón Corazón Esto solo fue el Plastic Record Music Y los controles, el mago Mockety Plush Mockety Plush Mockety Plush